Le comento que el Instituto Mexicano del Seguro Social realizó un llamado a la población de Nuevo León para fortalecer la cultura de la donación de órganos y tejidos. Esto dentro del marco de la Semana Nacional del 23 al 27 de septiembre. Los casos en los que se ha dado una donación de órganos es tras un suceso como la muerte encefálica que ocurre por traumatismos cranoencefálicos o eventos vasculares como hemorragias e infartos. Este 2024 en Nuevo León se tuvieron 72 donantes cadavéricos que permitieron procurar 189 órganos y tejidos a nivel intrahospital siendo las córneas con 153 casos lo más recurrente.